Música 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 Para amarte, hasta la eternidad, quererte, y hacerte mucho, muy feliz, es mi mayor anhelo, por siempre, por siempre. Quiero ser el amor, de tu alma el calor, de tu cama y sed, y sentir tus cariños, ser de ti, para amarte, hasta la eternidad, quererte, y hacerte mucho, muy feliz, es mi mayor anhelo, por siempre. Por siempre, por siempre.